Para que engañarnos, esta película solo busca premios de la academia, no tiene una trama lineal, ni siquiera una única línea temporal, a pesar de que lo diga su sinopsis, sin contar que se nota demasiado, que trata de parchar o justificar con entrevistas algunos huecos argumentales, que de por si te sacan de golpe de la película, sin contar que su estética contrasta mucho con el de la época. El obstáculo que se nos presenta en la historia, y que provoca casi todo el conflicto, parece que pierde importancia, nos dice del comunismo de la protagonista, al decirnos que no es comunista, pierde fuerza a mitad de la historia, y la retomamos al final, en una extraña manera de decirnos que es comunista, sin decirnos que es comunista, con demasiados saltos temporales, y algunos ni siquiera tienen sentido, como el del bebé, comprendo que para hacer una cita biográfica, tenga que ser saltos al pasado, y es que parecen de relleno, solo para completar la cantidad de tiempo que requiere, algo positivo, el vestuario, los decorados, tanto como los de su mundo, como la escenografía de la serie, están bien conseguidos, y la fotografía es buena, y me hace cuestionar que en pleno 2021, no exista mucha diferencia, entre los sets de una serie de los 50, y una serie mexicana de los 21, porque son demasiado similares, en su construcción, es un drama, socialmente importante, situado en el pasado, y basado en hechos reales, se marca casi todas las casillas para los premios, y yo diría, que las escenas de la serie, la tomaron de WandaVision, o por lo menos, terminaron de madurar, al ver la serie, al saber que ahí funcionan, porque aquí no, nota final, a leguas se nota que es una película para ganar premios, porque no conectaría con el público general, a pesar que lo intenta, Hola, soy John Fenix, si es tu primera visita al canal, da click al botón de suscripción, activa la campanita, y deja abajo tu opinión, constantemente las leo, recuerda, siempre sonríe, hasta la próxima.